Yo ya le anunciaba al inicio del programa que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con esta talentosa directora de cine, de animación, además es comunicadora, es Carla Castañeda. Carla Castañeda ha hecho estupendos trabajos con sus cortometrajes, con esta técnica de stop motion, ha ganado el Ariel por un trabajo que hizo en el 2008, si no me equivoco, llamado Jacinta, también produjo otro cortometraje llamado La Noria y pues bueno, ha sido además jurado en importantes festivales de cine aquí en nuestro país y ahora es noticia afortunadamente porque pues Guillermo del Toro al conocer su trabajo y ahorita me imagino nos dará más detalles al respecto, pues ha decidido producirle su primer largometraje, un largometraje que me imagino tendrá las mismas características, me refiero a la realización, será con esta técnica del stop motion o no es así mi querida Carla, te saludo con gusto y felicidades de antemano. Muchísimas gracias Javier, pues sí, hice anteriormente cortometraje Jacinta, que ganó el Ariel y bueno, me dio la oportunidad de viajar por muchos festivales como el de Abu Dhabi y quedar allá, que era una competencia difícil porque estaba también Bill Plimpton, que es como uno de los grandes maestros de la animación y también hice la Noria, también ganó el Ariel y también tuvimos la oportunidad de viajar por muchos festivales y Guillermo vio Jacinta, fue el primero que vio, no sé ni cómo se lo mandé, ni cuándo se lo mandé, algún día se lo mandé y me contestó y me dijo que la había encantado y que se le parecía un corto súper bonito, sublime y demás, entonces bueno, lo conozco a Guillermo desde hace aproximadamente tres años Es justo lo que te iba a decir, cuándo lo habías conocido, cómo y dónde Sí, fue como súper raro, fue un poco raro, lo conocí en ANSI, en el festival de animación que es como los Óscares de la animación Ajá Te encuentras a todo, 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 todos los animadores grandes del mundo, ahí te los encuentras Y hay Masterclass, hay proyecciones al aire libre, hay fiestas, todo, todo se presenta ahí, ¿no? De hecho, ahí he estado, han estado películas compitiendo, por ejemplo, en mi vida de Calabacín, aquí le pusieron así, y estuvo compitiendo y con nominada al Óscar también estuvo La Tortuga Roja, de Michael Dudley Dick, son muchas películas, entonces bueno, creo que es una plataforma muy grande y cuando yo lo vine a decir, de pronto le escribí y le dije, no tengo boletos para tu Masterclass, se agotaron Y le digo, no, no, vente a la primera fila Wow Ya estaba con alguien en la primera fila, bueno, él estaba dando la Masterclass Y de ahí me dijo, vámonos a un café Y yo, vámonos, así, vámonos Y pues tenía muchísimos fans, ¿no? Al lado y llegamos ahí al café y empezamos a platicar como más dos horas, tres horas Y al otro día nos volvimos a ver y estuvimos en contacto mucho en el festival Y pues le enseñé a la Noria que no había visto y creo que por ahí empezó como el gusto de él Hacia lo que yo hacía y bueno, realmente que le encanta el stop motion, ¿no? De esta técnica ¿Esto fue hace tres años, Carla? Sí, fue en el 2016 ¡Qué maravilla! Bueno, dos años Oye, hablando de la técnica, ¿qué es el stop motion? ¿Cómo defines esta técnica? El stop motion es una técnica de animar O sea, tú tienes tus personajes Ya sea en cualquier material Y lo animas cuadro por cuadro O sea, son 24 cuadros por segundo Entonces vas moviendo una parte del personaje Actúas antes para ver cómo quieres que actúe tu personaje Si está triste, está contento, cómo camina, cómo se mueve el personaje, ¿no? Entonces consiste en eso, en apuntar el movimiento con objetos estáticos Y por medio de una serie de imágenes Son fijas y entonces ya las hace sucesivas, ¿no? Que son 24 cuadros por segundo Tío, hay gente que hace 15 cuadros, 12 cuadros por segundo Se ve como más lento, ¿no? El movimiento, a mí me gusta 24 cuadros por segundo Que es como la técnica que hace Tim Burton en el cadáver de la novia O Frankie Winnie Las películas de cubo también son hechas en stop motion Las de buenas, Wes Anderson Que tú tienes Fantastic Mr. Fox Y ahorita va a salir La Isla de los Perros Coraline, todas esas son hechas así Eres muy joven, Carla ¿Cuántos años tienes, eh? 37, 38 Eres muy joven Ya me estoy quitando la edad No, y discúlpame la pregunta a una dama No se le cuestiona su edad No, 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 no Era importante porque a lo que quiero hacer referencia Es que eres muy joven Para tener el talento que tienes Y seguramente te augura un futuro sumamente exitoso Por eso hacía la referencia ¿De dónde vino tu amor por el stop motion? ¿Y a qué edad? Pues hace como 10 años, o más No, como 12, 13 Lo que pasa es que yo soy de, bueno, soy de Guadalajara Entonces, bueno, le dicen que es la capital del stop motion en Guadalajara Hay muchísima gente haciendo stop motion Y ya también queriendo levantar como largo Antes teníamos la posibilidad de corto Ahora ya creo que he estado como abriendo mal las puertas Para hacer largometraje de stop motion Y ahorita justo estoy trabajando en una película La primera película en stop motion Largometraje en Guadalajara Que se llama Insomnia La produce Paula Astorga Y, bueno, la dirige Luis Tellez Y estoy trabajando un poco en diseño de arte Diseño de producción Junto con Francesca Maxwell Que trabajó con Tim Burton Con Wes Anderson En Coraline Pues creo que está haciendo como una buena experiencia Porque estamos como También estos chavos que quieren como aprender Y como están ahí en sus manos, ¿no? Ajá Entonces ya los estamos Va por ejemplo Francesca Y empieza como la capacitación, ¿no? De cómo fue esa experiencia con Wes Anderson Como fue esa experiencia con Tim Burton Y, bueno, es fantástico Y a mí lo que me gustó Me llamó mucho la atención Que cuando yo Yo vi hasta los huesos No sé si lo hayas visto No, desafortunadamente no, Carla Es de René Castillo Es sobre la muerte Sí, sobre la muerte Generalmente siempre Todos los festivales del mundo Lo piden Entonces como Es uno de los cortos Creo que más vistos en stop motion Ajá De aquí, ¿no? De México Entonces yo lo vi Y entonces voy a ver las maquetas Entonces dije, bueno Qué padre Que hay unas maquetas Y que aparte Los personajes los tengas Físicamente los muevas Ese entonces se manejaba Se hacían en plastilina Ajá Entonces digo Las luces y la plastilina Se derrepían cada segundo Entonces ya se está Retocando y retocando Y retocando Y por ahí Por ahí Porque yo tenía A mí me gusta mucho la literatura Y me gusta mucho como La novela gráfica Y me gusta mucho dibujar Entonces no sabía como La salida En la universidad Como qué puedo hacer Como con esto Entiendo Entonces fue como Ahí descubrí Que era la respuesta Ahí fue mi respuesta Dije, bueno Puedo hacer un personaje Tenerlo en mi mano Y animarlo Y contar como Mis propias historias Y bueno Yo tengo ahí como A mí me gusta muchísimo Juan Rulfo Juan José Arreola Son cosas que tenemos Como en común Guillermo y yo creo Lo hemos platicado Y yo también me gusta Germán Gérez Camino, Borges, Revuelta Muchos escritores me gustan Y bueno Estoy llena también De monstruos Como Guillermo Qué padre Mi infancia estaba llena De Pues viví en dos pueblos Entonces Se contaban también Miles de historias Era ir al cementerio Entiendo Y encontrarnos Encontrarnos a un muerto Por ahí Pero nunca nos encontramos O un fantasma Que saliera Siempre estaba buscando Como algo Historias Buscando historias Carla Sí, sí, sí Buscando historias No, la gente no Decía Es que había un catrín Y se subía aquí Al campanario Y tocaba a las doce Bueno, tenías a las doce Y nunca veíamos Un catrín Pero bueno O sea, estaba lleno de historias Entonces Platicando de estas cosas Pues fue muy padre Porque Guillermo también Me contaba como Todo lo que había vivido En su infancia Y bueno A mí Guillermo Se me hace una persona Con un gran corazón No es Me encanta lo que hace Y se me hace un Digo Yo le he aprendido Muchísimo Y no solo De 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 esto, ¿no? He aprendido como De la vida Cada 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 vez Cada vez que soy con él Que le digo Esto como Vuelvo otra vez En un plazo de mi vida A nacer Casi, casi Estoy agradecidísima Y tampoco lo esperaba O sea, bueno Un día antes Justo de la masterclass Que dio Que iba a conocer Quién me iba a producir Desayunamos Y me dijo Vamos a escribir Vamos a escribir juntos, ¿no? De eso quisiera hablar Porque sé que estás Bueno, estoy Estoy abriendo la conversación Con Carla Castañeda Ella es Directora de Cine de Animación Ganadora de La Ariel Tiene dos cortos extraordinarios Que se llaman Jacinta y La Noria Y sé que ya estás Ya estás trabajando con él Ya están escribiendo Este largometraje Que te va a producir ¿Eso es cierto? ¿Qué tan avanzado vas? Pues Hace cuenta que Desde hace como Un año El año Dos mil diecisiete enero Empezamos A trabajarlo Paramos un poco Porque él tenía que Bueno, tenía los Shape of Water Las presentaciones Con todos los festivales Que tenía y esto Pero nunca Nunca dejamos de contactarnos O sea, cuando iba a Guadalajara Nos veíamos Y siempre estuvo Como la comunicación Y durante el festival Yo estaba Bueno, estaba Estoy haciendo una maestría Narrativa gráfica Y de pronto me habló Y me dice ¿Quieres venir a desayunar? Y yo Ahí voy corriendo Estaba desveladísima Porque leí los autómatas Y leí el Zapman Y de ahí me perdí En la animación Porque hay una animación De Paul Berry Que se llama el Zapman Y me desperté Me dormí a las tres de la mañana Me desperté a las seis de la mañana Y dije Ahí voy Guillermo Entonces ya cuando llegué Pues me dijo ¿Qué te parece si Coescribimos? Porque la historia que tú tienes Es muy parecida a la mía Y justo la noria Cuando yo lo metía Para concursar La primera vez no ganó Pero el personaje era un pez Entonces había como muchas Similitudes Similitudes Exacto Entonces ya En esta historia También hay muchísimas similitudes Entonces empezamos a aterrizarla ya Y dijo Vamos a la obra Y me dijo A escribir Tal cual Abrimos Yo siempre traigo un cuaderno Abrimos el cuaderno Y empezó Guillermo Hacer la estructura Y ya toda esta semana También he estado en eso Y te digo que no lo esperaba Porque saliendo de ahí Así le dije Ya lo puedo decir Y me dijo Sí Y dije No Como que no me la creía No lo puedo creer Y al día siguiente Él me decía Ven a esta masterclass de mañana Y yo No a esta A la del sábado Súper terca No para la mañana Para la mañana tengo boletos Muchos boletos Yo no Ya me pasa que soy muy terca Y bueno De algo me ha servido un poco ser cerca Ya lo veo Y bueno Total El sábado El domingo no fui Que es el día que me insistió Y no fui Y fue una mala idea Me fue a la librería Estaba buscando un libro por allá Y me empiezan a hablar Y me dicen Ya viste que te va a producir Guillermo Y yo No Lo acabo de decir En la masterclass Y yo Por eso quería que fueras Claro Por eso quería que fuera después Y ya Hasta que me mandaron el video Lo creí Y dije Ah Entonces ya lo creo Oye Carla ¿Cómo se llama? Fue una sorpresa Me imagino Me imagino Digo Porque para mí Escribir con él Es el regalo más grande A mí me encanta la escritura Y me encanta Su mundo imaginario Y el mundo O sea Los mundos que tenemos Sí En común me encanta Y el producido También es otro Fue como un plus Entiendo Oye ¿Cómo se llama Lo que estás haciendo con Guillermo? Pues todavía no lo podemos decir Pero bueno Tiene mucho que ver con Es como entre Jacinta y la Noria Tiene mucho que ver con Con la pérdida La aceptación El ciclo de la vida ¿No? ¿Cuándo lo vas a realizar? ¿Cuándo se va a poder ver esto? ¿Cuándo crees que pueda estar terminado? La stop motion es un poco lento Bueno Por no decirte que muy lento Claro Porque Por ejemplo la Noria es un corto De nueve minutos Y tardamos un año y medio En hacerlo Imagínate Imagínate nada más Pero también no había Bueno Éramos tres personas Dos personas Si no tenías los recursos Que ahora vas a tener Me imagino Exacto Exacto Entonces aquí esperamos Que sea como mucho más rápido A mí lo que me interesa más Es tener un guión A mí me gusta mucho la narrativa Y que se cuente como algo Ok Y teniendo ya una vez el guión Ya arrancar ¿No? No arrancar sin guión Pero a la par Si hacer diseños de personajes Y otras cosas O sea tal vez el próximo año Estemos viendo algo Finales del próximo año Principios del otro Hasta el otro Dos años Un par de años más Sí Buenísimo Porque es como muy lento Cuadro por cuadro Y necesitamos como Como varias unidades Y muchos animadores Qué padre historia Carla La historia está increíble Sí, está muy bonita Oye Tus cortometrajes ¿Dónde los puede ver la gente? ¿Están abiertos en algún lado? Sí, mira Bueno Yo tengo dos Bueno, tengo el Instagram Que es Arroba Jacinta Carla Ajá Que es de mujeres directoras en el mundo Y ahí vienen como Digo, he hecho dos Pero tengo otros Sí, lo sé Tengo otros Viviendo en España Entonces también Por ahí hice unos trabajos Para una editorial Que era Una adaptación de un libro Yo hacía como La parte animada Entonces bueno También ahí tengo otros Personales más pequeños Que la madre Jacinta Porque bueno Cada uno dura nueve minutos Y fueron dos años Un año y medio Dos años Así es Oye, pues qué emoción Poder conversar contigo Espero que esta conversación La podamos sostener más adelante Ya que hayas avanzado En esta colaboración extraordinaria Que estás haciendo Con Guillermo del Toro Y si no, pues Ya que lo tengas Ojalá que Que no te vuelvas inalcanzable Como muchos No, no, no Para nada De hecho yo soy feliz Y algún día quieren venir al foro Ya que esté montado Yo soy feliz De que la gente venga Y que Y que toda la gente que quiera Y que tenga Talento que se sume Lo que más ahorita Necesitamos como Hacer esto Como dice Guillermo Pasar como la estafeta Así es O sea, es como él Como lo que dijo Que Almodóvar Le abrió la puerta Para hacer el espinazo del diablo Y le dijo Pero pues tienes que pasar como esto Así es Y bueno, también creo que también hizo Bueno, produjo a Jorge Gutiérrez Sí, sí, sí Talentosísimo Sí, es un gran amigo Y también Así es Tiene un corazón enorme los dos Pues a ver si nos invitas Nos invitas a la filmación Y ahí vamos con una cara Claro Con una lámpara de led fría Para que no haya ningún problema Y este No, no, ya, ya Ya ahora ya Hasta los dos ahora ya Ya hay gran cambio en todo En los materiales Y en todo ya Es una cosa totalmente diferente Buenísimo Felicidades, Carla Pero yo, invitadísimos Muchísimas gracias, Javier Te mando un abrazo fuerte Y estamos en contacto Un abrazo también Muchísimas gracias, un abrazo Que sigan los éxitos, querida Carla Muchísimas gracias, Javier Yo los mantengo al tanto Por supuesto que sí estamos pendientes Gracias, Carla Gracias Es Carla Castañeda Ella es directora de cine De animación Ahí están estos dos Cortometrajes Que de verdad Le recomiendo ampliamente Que los vea Porque Primero pues Conocerán el trabajo de Carla Que es extraordinario Y entenderán Por qué Guillermo del Toro Puso tanta atención En ella Al grado de que Pues ahora está Coescribiendo Con ella Lo que será Su primer largometraje En stop motion Y después Para que tengan la oportunidad De disfrutar Dos buenos Cortometrajes De esta técnica Que es el stop motion Que ya nos explicaba Detalle Carla Castañeda Se llama Jacinta Y la Noria Estos dos Que yo les recomiendo Ella tiene más Como lo mencionaba Ahí están Ahí están Sus datos Su cuenta de Instagram Y Su cuenta de Twitter Y ahí aparecen Aparecen los links Son Es arroba Jacinta Carla Es la cuenta de Twitter Y ahí están los links Ok Chau Chau Chau